Ok chavos, como están buenas tardes, espero que se encuentren bien me gustaría más que nada que se encuentren bien, ojalá que así sea cuando estén viendo el video en esta ocasión les traemos una transmisión, una DSM4 aquí está, 2019 es de 10 cambios esta transmisión, esta transmisión nosotros ya la hicimos ya tiene un poquito de tiempo, pero el cliente no me habló ni nada no me la trajo, la quien no la quito, me la trajo y me dijo que estaba haciendo los cambios golpeados, que no se patinaba, caminaba bien para atrás y para adelante, pero le golpeaba los cambios entonces lo que yo le comunico a él, lo que yo le estaba platicando a él, que antes de quitar una transmisión primero hay que diagnosticarla, hay personas que porque piensan que tienen garantía siempre el problema va a ser interno muchas veces el problema no es esto, muchas veces el problema puede ser otra cosa, puede ser un problema de gasolina, puede ser un problema de sensores del ABS, que mucha gente no lo cree a mí me ha pasado que cuando cambian las llantas, lo he visto pues que cuando cambian las llantas y una de las llantas es más grande que otra, las transmisiones hacen los cambios golpeados entonces esperemos que que en el caso de esta, como ya está quitada, le encuentremos algo para poderlo resolver pero al tiempo que tengo yo de experiencia, no creo que lo vamos a ver a ver que es lo que tiene entonces vamos a desarmarla y vamos a ver a ver que le que le colocamos a ver como la vemos ya de ahí este pues decidimos que es lo que vamos a hacer voy a apagar el la luz perdón, es que se me haya puesto la luz, tengo que quitarla porque se me gasta más rápido la batería bueno ahí ya se preció un poquito más la la transmisión, bueno como les he dicho a las veces que les he tratado de explicar como se deben apagar las transmisiones siempre les he dicho que conmigo me ha dado un trapo y ahí va a poner los torneos cuando nos van a quitarlo entonces este, si lo voy a hacer de esta, en esta ocasión vean la transmisión como es esta es una 10-80 y vamos a ver a ver como como nos va, como sale esperamos que nos vaya bien entonces este para las personas que no saben que tienen una Ford F-150 2018-2019 aquí esta, miras es un poquito más vieja que es la C-S-R80, aquí es la misma y aquí es donde se recheca el aceite exactamente aquí se lo quitas le quitas este y aquí es donde lo puedes chequear vamos a empezar por un poquito aceite como les digo el aceite esta nuevo un huecito, no huele a quemado, no huele a nada entonces este de aquí es donde se le checa con un tren violeta vamos a empezar por el principio es la primera vez que grabo con la con la GoPro entonces ojalá que la GoPro capte todo voy a moverla un poquito más para ver si se aprecia un poquito más y la GoPro que también capte todo yo creo que esas alguien me platicó que esas se captan casi todo ok vamos a ver ojalá que se escuche tengo el aire acondicionado prendido disculpenme si no se escucha tengo el micrófono pero la vez pasada estoy batallando un poco para para conectarlo vamos a ver que le encontramos a esta con la tensión con la tensión 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 Unos monedas, papá, que buena. Estoy viendo para ver si miro algo extraño Que no sea normal Para sacar estos sensores Están en el bloque rojo Y el que Un boleto para Tijuana Y el salido Que calor Que calor Lo cambiaron Esto lo cambiaron El lado Mía El salido Ahí me Este Mía El salido Tiene un flip rojo El flip rojo Lo pongo para abajo Y ya lo saca El salido 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 se hagan cuidado con esta tiene una gomita no se lo vaya a perder vamos a solitar este para poder desgobitar bien el sensor con lo que se nos pelada es que este sensor tiene un clip se lo esta agarrando y lo saca para poderlo mover pero ahora ustedes tambien tengan mucho cuidado con este sensor vaya a controlar recuerden todo esto lo estoy haciendo por si alguien quiere meter la mano en la televisión sirve mas o menos como guiarse que es el que se nos dio la gana esta entrando una llamada si escuchan un brindito o algo con el gas por favor ahi esta miren para que vean como es todo lo que tiene todo lo que debe de llevar ahi con las puntillas una puntilla por favor una puntilla por favor ahi, salen ahi hai su 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 vamos a ver si vamos a ver si vamos a hacer compilado disculpenme ustedes si a veces voy a contestar voy a ponerle un pause